Usted está viendo Fulcon Man. Con ella vamos a ver un pequeño material introductorio para saber un poquito más sobre esta figura invitada en esta tarde. Adelante. Joven comunicadora que se suma a la lista de los nuevos talentos de la televisión dominicana. Inició en el 2007 en el programa versión original y desde entonces peldaño a peldaño ha alcanzado gran notoriedad en los medios de comunicación. Actualmente labora en Sábado Extraordinario y en De Extremo a Extremo. Es directora también de algunas de las emisoras del Grupo Telemicro y una de las chicas nominada como cuerpo más hot del verano. Con ustedes, Nayoni Reyes. Repetimos y reiteramos ese aplauso para darle la bienvenida a Nayoni Reyes. Que está compartiendo con nosotros. Dame un beso, yo puedo dar un beso. Ata dos, ata dos mi amor. O vienen dos, que sean dos. Bienvenida Nayoni, gracias por estar compartiendo con nosotros. Y feliz de que por fin estemos aquí ya conversando. Para mí es un honor. Buenas tardes a toda la gente que está en sintonía. Gracias por esa introducción. No, gracias a ti por dedicarnos estos minutitos, salir huyendo de tu trabajo y arrancar hacia acá. Sí, eso es así. ¿Ha sido sacrificado todo esto que has vivido en estos últimos meses? Sí, la verdad que sí, que ha sido como un revuelo a nivel personal y profesional dejar a Santiago, que era mi casa, que sigue siendo mi casa. Pero dejar todo eso pechado de apoyo de padres, de familia y demás. Para venir aquí a Santo Domingo a cumplir con unas asignaciones especiales que se me han hecho y que se me ha dado la oportunidad de ahora estar en Extremo Extremo, que es un programa diario de cuatro horas de contenido y ya alargado a fin de semana con el proyecto Sábado Extraordinario junto a Michael Miguel también. Pero feliz, feliz. No puedo estar mejor. Porque definitivamente vivías, digamos, en Santiago. Tenías tu residencia en Santiago. Al asumir estos roles protagónicos de conducción en estos programas, es que es lo que te obliga a venir a vivir para la ciudad, ¿verdad? Exacto. Y tú allá vivías con tu papá, con tu familia y aquí estás viviendo solita. No, no, no. Aquí vivo con mi hermano. Ah, perfecto. Sí, sigo en familia. Yo soy muy familiar. Qué bueno, qué bueno. Sí, me gusta como... ¿Y cómo es que tú te adentras en este medio, Nayoni? Tengo entendido que tú estabas ligada, de cierta forma, por una parte ejecutiva, si se quiere, hasta empresarial, dirigiendo emisoras de la familia Telemicro, claro. Pero, ¿cómo te adentras ya a la parte de talento, de participar en un programa? Tengo entendido que estabas en versión original, que era un programa que se transmitía los fines de semana en Telemicro. Pero ya en estos programas de tan grande envergadura, como de Extremo a Extremo y Sábado Extraordinario, ¿cómo se da ese crossover? Primero a versión original y luego para estos proyectos tan grandes. Bueno, inicio la televisión en el 2005 en Santiago. Tengo siempre que mencionar a Super TV 55, Antiguo Canal 7, Cibao, y ahí comienzo con un... Un canal que se ve en el Cibao, ¿verdad? Sí, exacto. Que era el canal, imagínate, la escuelita, la universidad, entre todo el talento chibareño. Sí. Y ahí comencé prácticamente, luego voy a Espacio, 2007, que es parte importante. Ah, ¿te fuiste para México? Sí, porque ahí es que yo entré a Telemicro. Ok, ok. Tú aplicaste para el viaje y te fuiste. Y me fui a Espacio 2007. Y entonces ya el año siguiente yo estaba así, a modo general, encargado de proyectos, junto a Héctor Pérez Reyes, mi querido amigo y compañero. Y sí, ahí fue que comenzó este recorrido maravilloso y luego se me hace la propuesta. Luego voy a hacer el trabajo en la alfombra roja de premios Casandria. Sí, excelente desempeño que tuviste. Muchísimas gracias. Entonces ahí ya la parte ejecutiva del canal decide ya, ya tienes que dar el siguiente paso, que es venir a vivir a Santo Domingo y montarme en este tren. El tema de la dirección de una estación radial, que es un tema complicado y que sabe manejar, tantear los gustos de la gente, que está sonando, que se está manejando con eso. ¿Cómo tú llegas ahí? ¿Cómo tal vez la empresa define que tú tienes el criterio, tienes la convicción para manejar un medio de comunicación como ese? Yo entiendo que eso llegó a mí bajo un sumo voto de confianza. Es importante cuando se cree en alguien. Por eso estoy tan agradecida a Medios Telemicro, específicamente al señor Ramón Gómez Díaz, porque ha creído en mí. Yo no tenía esa experiencia a modo general de la jerarquía que implicaba dirigir un medio. En este caso, tres emisoras que estaban liderando en su momento y que gracias a Dios, los dos años y tantos que ya llevo como siguen, número uno. Y llegó con eso, yo lo asumí con muchísima responsabilidad y criterio y obviamente no creyéndome en la mamá de la matica, sino que entendiendo que soy noble en este asunto, que debo dejarme orientar de aquellas personas que sí tienen esa trayectoria y sabiendo tener esa empatía con el público, qué le gusta, qué siente, qué opina y dejarlo ser parte esencial de la programación y de la dirección. Eso es así. Yo entiendo que uno de los factores elementales que han propiciado tu gran aceptación en el pueblo dominicano es que yo entiendo que eres una de las pocas figuras totalmente orgánicas, naturales, sin poses, humildes, sencilla, sin complejo. Qué lindo. Estos atributos que percibo yo que te definen. Muchas gracias. ¿Cómo tú los expresas? Muchas veces uno cuando tiene la cámara enfrente inconscientemente adopta una posición, pero al contrario de eso, tú no. Tú sabes que el público es catador, se da cuenta, percibe, es sagaz, es inteligente, uno no puede, por más que uno quiera adoptar una pose, esa pose se cae a la larga o a la corta, luego atrás de cámara, dime quién eres tú, o sea, no me hables, no. Yo sé cómo tú me ves así, transparente. O sea, si mismo podemos sentarnos, por ejemplo, en bebible, bebiendo una cosita y estamos hablando igualito. Igualito, Manny, igualito. Yo estoy feliz de que la gente haya asimilado eso que es parte de mi personalidad, de mi esencia, ser como soy, no adoptar poses para caer o para encajar en ciertos patrones. No, yo siento que no. Con una televisión más transparente se puede lograr trascender de una forma mejor. ¿Y tú tienes tu novio, Nayoni? ¿Cómo es la cosa? ¿Tú estás casada? Sí, porque hay que saber, o sea, tú estás casada, tú tienes novio, tú estás divorciada, terminaste. Tengo mi novio, sí. Formal, ya, eso está, y tienes muchos planes, eso es una relación que ya está consolidada, está en proceso. Tenemos muchos años. Tenemos muchos años, sí. Ah, qué bueno. ¿Santiago aquí? ¿Vas a ver? Por ahora, vamos a ver qué pasa. Ok, ok, ok. Bueno, mientras tanto también es interesante que ha hecho mucho eco la noticia de que tú también puedes ser uno de los cuerpos hot. Estás entre los candidatos que la gente puede votar en la página de Noche de Luz punto net, Noche de Luz punto net, un saludo a Luz García. ¿Cómo es? ¿Tú de verdad tienes un cuerpo hot, Nayoni? ¿Tú te consideras que tienes un cuerpo hot? Sí. ¿Sabes que realmente mi forma y mi proyecto comunicacional, yo no lo estoy avalando por cuerpo o no cuerpo, por cara, por pelo, por sonrisa, yo no estoy bailando con otras cosas, pero me siento cómoda, me siento muy cómoda con lo que tengo. Claro. Eh, ahí, ahí. ¿Tú cuando vas a la playa te pones tu bikini? Pero bien, pero dime. Bien, sin el condena, tu bikini normal. No, yo bailé, bailé por mucho tiempo, yo creo que eso me ayudó mucho, porque en estos últimos días, el ejercicio como que ha pasado en segundo plano. Pero más que un cuerpo hot, yo me siento bien con lo que tengo. Y, pero, ¿tienes interés de ganar, de estar dentro de los ganadores? Claro, estoy en la posición número cuatro. Sí, sí. Así que la gente puede votar, entra a nochedeluz.net y por ahí vota para, para convertirme a mí en un cuerpo hot. Eso es así. Del verano. Y ahí, que aún no te hemos visto, por lo menos yo, ya ahí, si entras dentro de los siete cuerpos hot, ya ahí vamos a una sesión de fotos contigo encendida. No, vamos, pero desacatada, yo lo dije en el programa, en el extremo. Así que yo me he trabajado poniendo de pie para ver si es verdad, porque el asunto del cuerpo hot. Ah, por acá, Ana Yoni, a ver para acá. Pero esto es con maldad. A ver si es verdad, no es el asunto del cuerpo hot. No, miren, miren a Ana Yoni bien. Sencilla. Para mí, preciosa. De verdad, te auguramos muchísimo éxito. Y en este momento la producción quiere distinguirte con un humilde presente. Que viene por ahí en camino. Así que muchísimas gracias, Ana Yoni, por compartir con nosotros. Gracias a ti, Mardi. Y este es algo sencillo y humilde para que te sientas bien. Y gracias por venir a compartir con nosotros. Pero qué bonito detalle. Muchísimas gracias. Un placer también para ti, tú, de la nueva también generación de jóvenes. Felicidades y gracias a todo ese público que siempre ha apoyado todo lo que está abajo con mi sello. Por favor, un aplauso para agradecer la visita de Nayoni Reyes. Besito, besito. Guau, que disfruto tus flores. Con regalo y todo. Claro, y me la coloca ahí en la entrada de tu casa, en una cosita bien bonita y le echa su agüita. Así que sigue el contenido de Furco Man y no se muevan.